Para Tomás y la transición para los croatas, van a jugar de nuevo en posicional, Tomás se va para adentro, va a Convender, falta personal muy clara de Bejovic. Sí, pero hizo bien hacer la falta porque si llega a dar el pase rápido se queda solo Bogdanovic para el tiro. Se había protegido ya un cambio de hombre, es Tomás y Michel que tenía que haber ido a defender a Bogdanovic y seguramente ese uno contra uno estaba perdido. Se ha ido Tomás, ha entrado Simon en Croacia, se ha marchado Sejovic después de esa última falta personal y ha entrado Pavlicevic, el hombre del que hablaba antes Pepo. Gracias por ver el video.